Ediles y comunidad de la Comuna 4 de la ciudad se encuentran preocupados por la situación actual del servicio de urgencias del puesto de salud El Castillo, debido a que se anunciaban días pasados el cierre por parte de las autoridades. Sor María Zampallo, líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Las Nieves, aseguran que han pasado derechos de petición y esperan respuesta. Porque hemos pasado derechos de petición al consejo que tampoco se nos ha pronunciado y a la Junta Administrativa de la S que tampoco se ha pronunciado oficialmente y al señor alcalde en cabeza de esa junta, diciéndonos el cierre de ese servicio. La Comuna 4 y sus líderes, digamos que estamos indignados con esta noticia porque el centro de salud El Castillo es un patrimonio, porque fue un espacio conseguido y hecho a pulso con marcha de ladrillo y toda la comunidad que luego por todo ese tema de las transferencias y de inversiones hubo que trasladárselo al municipio de Barranca Bermeja y ellos son los que tienen la administración. Habitantes de corregimientos y demás barrios de las comunas de la ciudad se verían afectados por el cierre de este servicio en este puesto de salud. Por eso jóvenes de diferentes sectores sociales de Barranca Bermeja tienen prevista unas actividades para este sábado. El día sábado 18 de septiembre tenemos programado una marcha y una velatón junto con los jóvenes de la Comuna 4. Es una forma de hacernos sentir por esta terrible noticia que hemos recibido en cuanto al tema del cierre del puesto de salud, el cierre del servicio de urgencias y hospitalización del puesto de salud. Las marchas empiezan desde el barrio Las Colmenas y desde el parque Tapias del barrio El Cerro y el punto de encuentro va a ser el centro de salud del castillo. Aunque ya se había anunciado que el cierre del servicio de urgencias del puesto de salud El Castillo ya no se llevaría a cabo, los ediles de la Comuna 4 piden un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes. Hemos venido trabajando articuladamente con muchos líderes, con muchos sectores, tratando de que estos espacios no lleguen, pero bueno, de hecho ha sido imposible. Queremos de verdad que la S de Barranca Bermeja se pronuncie, que la S de Barranca Bermeja se retrate de lo que quiso hacer con el centro de salud El Castillo de la Comuna 4. Enlace Noticias consultó con las autoridades esta problemática y aseguraron nuevamente que no se cerrará el servicio de urgencias en este puesto de salud.